¡Hey amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido al Mundo Ira! Bueno amigos, una partida de enemigos formidables. La verdad es que no hay guerrero, ni mago, no hay nada. Que no se resista a estos enemigos. Vamos, es que es increíble, tío. Son auténticos enemigos formidables. Más que los caballeros oscuros, eh. Cuidadito con ellos, porque es que te frenan de todas maneras. Son por culeros. Son enemigos muy, muy, muy requetafuertes. Y lo diré y lo seguiré diciendo, amigos. Bueno, pues lo tenemos. El AIDEMOS, NO, TODOSO, el grupo de los enemigos magos de hielo. La verdad es que son durísimos. Durísimos no, los siguientes, amigos. Y yo espero que entendáis esta partida, porque está muy chula. Y no es cuestión de ganar. Si no es cuestión de hacer la partida. Y es lo complicado, eh. La vemos allá, la vemos allá. Llevamos al guerrero, al machaca. No lo domino muy bien, lo he dejado de dominar mucho, porque llevaba tiempo ya que no cogía. Y bueno, voy a coger esto. Vale, pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos, el machaca con el casco de Skari y la muramasa endemoniada, poseída, o como quieran llamarlo. Bueno, son durísimos. Estas entes son, no, los siguientes. Bueno, pues ahí tenemos a los hielo. A los hielo. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Ahí vamos. Pum, 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 pum. Vale, no hemos matado nada más de ninguno. Venga, vamos para adelante. Vamos a quitarnos de aquí, porque es que nos tiran cubateo. Te frenan, tío. Es que te frenan, tío. Mira. Venga, hombre. Esto, tío. Es que esto es para coger un mago, ¿eh? Esto es para coger un mago. ¿Para qué tenías que hacer la historia del guerrero? Y he querido grabar la partida porque la verdad es que es difícil, amigo. Es imposible. Es imposible. Te hace un cubata, pero vamos, rápido, ¿eh? Rápido, mira. Es que no hay manera, tío. Y gracias a Flor Benedicta este, o yo no sé cómo se llama este, chaval. Ay, bah. Venga, ya, hombre. Y es terquito, eh, tío. Y es que es terquito, eh. ¿Para qué te voy a dar? ¿Para qué te voy a reventar? Y la verdad es que son duritos, tío. Son duritos, no lo sientes, tío. Tío, es que es increíble, tío. Venga, va para qué, hombre. Baja, tío, venga, vamos. Demasiado, ¿eh? Demasiado, tío. Demasiado. Baja, tío. Hay que cargarme aquí, que está allí, ¿por qué no? Mira, me está dando menos más, ¿eh? Se le agradece, eh, Fleur. Venga, venga, vamos a darle ahí, ¡pum! Ahí está, tío. Está modando ahí, tío. Te vio más de dos maneras, de estripador. Ahí, tío. Ahí, reventando. Vamos a darle otra vez, va. Ya, ahí, ahí está, este. Tengo un esto acá, tío. Venga, ya, hombre. Es que te da, tío. ¡Otra vez! Con el puto chillito. Ahí va. Ahí, cubateo. Es que te hace hielo, tío. Y uno no hace efecto el hielo, tío. Venga, hombre. Ven para qué que te voy a dar. Ahí va. Mijita, mijita, estoy subiendo. Baja, lo baja, ¿eh? Le baja de toque, eh, tío. Le baja. Ahí va. Ven para qué, hombre, que te voy a dar. Ven para qué que te voy a dar. Ven para qué, anda. Ven para qué que te voy a dar fuerte. Para qué, hombre. Mira, ve, te tira, tío. Es que es increíble, ¿eh? Mira, te hace cubata, tío. Pero, ¿cómo te hace cubata, tío? Te hace cubata, tío, hombre. Venga, hombre. Bueno, vamos a darle, pum. Y no lo mato, ¿eh? Y no lo mato, tío. Increíble. Ahí va. Otra vez cubata. Vamos a ver ahí. Ahí va. Te coge, tío. Ay, hombre, es que son duros, ¿eh? Es que son duros, ¿eh? Los bichos estos son duros, tío. Es que son duros. Paca, ¿qué te voy a dar? Aquí está tu trajetón. Venga, ya, hombre. Es que está ahí, este ahí, tío. Paca, hombre. Ahí va. ¡Bajo! Vamos a reventar la torre. A mí me da tiempo. Venga, venga. Pum, bien. Ahí va. Dos puntos me ha dado, tío. De mierda, tío. No sé por qué. Tío, lo construyo otra vez, tío. Venga, ahí va. Vamos allá. Otra vez. Otra vez. Venga, hombre. Otra vez. Es que te hace hielo, tío. Te hace un cubata, un bloque de hielo, ni nada, tío. Y uno tarda un viaje, tío. No hacerlo, ¿eh? Hombre, vamos. Construyo esto ligero, ¿eh? ¿Qué hago en la leche? La diánsa la he perdido yo. O sea, lo del aire. No voy a hacer el aire, el cabeza, el cabeza de aire. Venga, ya hambre. Y me hace un chillío justo, hombre. Por una vez que hago una magia del guerrero. Te mato dos maneras. Diez muerte. Y uno baja. Uy, que los tiros. No, ahí no llevo yo, tío. Casi. Venga, ya hambre. Es que hago un día, tío. Me van a matar, no. Es que me han matado, tío. Es que me han tirado todo, todo, vamos. Todo el ártico encima, tío. Es que es increíble. Me han hecho un cubata, no. Me han hecho un vaso de hielo. Me cago en la leche. Víjelo todo, hombre. No, no me lo llevo, no me lo llevo. No, ahí me ha caído, tío. No me lo llevo, tío. No le hago nada, tío. No, no llega. No, no llega, que no llega, tío. Venga, vamos adelante. Vamos adelante. Llego, llego casi. Ya va, es imposible, tío. Esto es imposible. Te he perdido. Buah. Bueno, ahí viene la plasta puerta. A ver, cojaré. Voy a irte, tío, esperando. Ven pa' que, hombre. Ven pa' que que te voy a dar. Es que es difícil, tío. Manejar el guerrero es difícil. Y más coste acostumbrar a matar más. Que es más estático, tío. Para mí, es más divertido, tío. A mí me divierte más. ¿Para qué tenía que utilizar el guerrero para el resto, tío? Y no... Venga, ya, hombre. Y le he enlobado, tío, ni una vez. Bien, le hemos quitado ahí un viejaito. Bien, le hemos frenado ahí. Ya le queda menos, ya le queda menos. Venga, hombre, nada va a pincelar todo esto, hombre. Ya, estamos andando ahí. Ya, que estoy ya lo cargado. Un poquito más, un poquito más me lo llevo. Un poquito más, un poquito más. Venga, cargo, casi cargo. Y adiós. Venga, me lo cargué. El enemigo me ha derrotado. Bien. Ahí está. Venga, vamos para adelante, que ya esta partida... Venga, terminamos ya, que ya en 3 minutos 46. Más cancino que la leche, tío. Las partidas ahí empecé pesadas, tío. Me ha pasado un guerrero, que no sabe uno dominar guerreros, ¿eh? El jefe enemigo ha aparecido. Venga ya, hombre. Tiro, ni uno, tío, ni uno, tiro. Me han hecho cubata ahí. Me están cayendo cubata. Es que son increíbles. Me han arrabañado, tío. Me han reventado, tío. Me han reventado. Siguiente, tío. Este, tío. Venga, 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 venga. Esto se va haciéndose, amigo. Esto se va haciendo. Ahí está. Arreglentando. Ahí va. He hecho casi. Casi, casi he hecho, tío. Venga, chambre. No, pero esto no... Venga, dos minutos y dieciséis y nos llevamos a la partida. Venga, vamos. Venga, ahí está. Lo estamos dando, tío. Es que no me deja, tío. Es que no me deja, tío. Es que no me deja, tío. Vamos, vamos. Esta otra vez. Otra vez. Otra vez. Y no me dejan irme, tío. Es que no me dejan irme, tío. No me dejan. Es que son enemigos formidables. No, los siguientes, tío. Enemigos chulísimos, tío. A mí me gusta, ¿eh? Pero esto es para sacar magos, ¿eh? El mago asesino... Un mago asesino aquí hace verdaderas canalladas, tío. ¡Ay, guau! ¿Dónde va, tío? Salió pa' allá. Ya, esto está todo con dos fin ya, ¿eh? Esto está a veintisiete segundos. Esto está terminado ya. Esto ya termina. Nueve, siete, uno... Y bueno, hemos ganado. Partidas hechas, amigos. Partidas hechas. Partidas reventadas. Partidas hechas. Y nada más. Y nada más. Bueno, amigos. Espero que os guste el vídeo. Espero que lo entendáis. Espero que lo comentéis. Y para que veáis que son enemigos formidables los magos de hielo. Esta partida de hielo es brutal, amigos. Brutal. Bueno, espero que os guste. Comentadlo. Y si alguien se quiere enganchar a mi canal, siempre y lugar, amigos. Así que, ¡hasta otra, grandullones!